En la tarde comenzó a llegar la maquinaria para recoger los escombros. Dos retroexcavadoras y una cizalla serán empleadas. También habrá apoyo de 25 volquetas doble troquel para depositar los 30.000 metros cúbicos de material que quedaron esparcidos y que serán llevados a Girardota, norte del Valle de la Burrá. Quedaron placas de 10 metros por 5 metros, entonces es imposible cargarlas en la volqueta, entonces para eso era cizalla para cortarlas y ya con la otra retroexcavadoras y con esas las estamos cargando. Dos meses tardará la recolección de escombros. De lunes a viernes los trabajos serán entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde, mientras que los sábados será de 7 a 4 de la tarde. El objetivo es que el ruido afecte lo menos posible a los vecinos del sector.